Este es el actual Audi A3 sedan que se vende acá en Colombia y se vende en dos opciones de motor. El primero y el más económico es el 1.2 litros turbo de 110 caballos con transmisión automática Stronic de 7 velocidades. Esta primera versión, o sea la más económica, tiene un precio de 114.900.000 pesos, unos 28.450 dólares. Es mucho dinero y muy poca potencia, pero también se vende uno de dos litros turbo de 190 caballos y eso sí, este vehículo sí vale la pena, pero cuesta más dinero. Así que amigos, sean bienvenidos a ComparaMotors. Hoy vamos a hablar del nuevo Audi A3 sedan que ojalá no se demore mucho en llegar. Así que amigos, sean bienvenidos. Siendo la segunda generación del Audi A3 sedan, este auto crece en medidas a horas 4 centímetros más largo y crece 2 centímetros más a lo ancho y esto es bastante bueno porque el actual Audi A3 sedan era bastante incómodo en las sillas de atrás y el tamaño del baúl sigue siendo el mismo con 425 litros. En el tema del diseño, es claro, se parece bastante al Audi A3 Sportback. Eso sí, conserva la misma parrilla de diseño, panel de abejas, mismo juego de luces delanteras angulares y también repite las mismas entradas de aire. En la parte de atrás, algunos elementos cambian y es notable la forma del techo. Esto en el sedan toma una línea más redondeada, más suave y una caída hacia la parte de atrás, prácticamente a un estilo coupé. Esta versión sedan pierde los rieles en el techo y el spoiler trasero del Sportback. Esta nueva generación del Audi A3 sedan adopta la plataforma actualizada MQB del grupo Volkswagen y esto dice el 2 de la marca que es para el alto rendimiento y eficiencia y una cabina digital. Y tal vez sea cierto porque en el interior todo apunta hacia el lado del conductor. Para comenzar, el sistema de infoentretenimiento integra una pantalla táctil central MMI de 10.1 pulgadas, ligeramente inclinada hacia el conductor y se opera de manera intuitiva. El cuadro de instrumentos también es digital y es una pantalla de 10.25 pulgadas con la opción de incorporar el Audi Virtual Coptic Plus, que ofrece funciones más avanzadas y una pantalla de 12.3 pulgadas. En temas de conectividad, en el interior de este Audi A3 sedan 2021 es posible debido a una gran potencia informática 10 veces mayor que el Audi A3 sedan que se está vendiendo en este momento. Las funciones, por lo tanto, se ejecutan a través de velocidad LTE, permite una conexión a internet por medio de acceso a Wi-Fi y también dispone de Audi Connect. Es un automóvil bastante tecnológico. Y toda esta tecnología también es llevada al teléfono inteligente porque se podrá desbloquearse y bloquearse a través del teléfono, eso sí, con plataforma Android, que también permite la configuración de seis perfiles diferentes para el control de otras funciones como el control climático y medios. Siendo un auto tan moderno, pues obviamente cuenta con asistentes a la conducción, cuenta con crucero adaptativo, advertencia de colisiones, asistencia de eficiencia, advertencia de salida, asistencia de tráfico cruzado y contará también con cámaras de visión envolvente que son bastante útiles para el tráfico urbano. El nuevo Audi A3 Sedán viene con tres opciones de motor, dos TFSI y uno TDI que es el de opción a diésel. Todas las versiones son de tracción delantera y en cuanto al motor de gasolina, ofrece una capacidad de 1.5 litros que entrega 150 caballos de potencia y va conectado a una transmisión manual de seis velocidades y esta es la opción más barata. La segunda opción es el mismo motor 1.5 litros de 150 caballos que incluye una transmisión Stronic de siete cambios y un sistema microhibrido de 48 voltios. La versión del motor diésel, o sea el TDI, tiene una capacidad de dos litros que entrega los mismos 150 caballos y este motor diésel va conectado a una transmisión automática Stronic de siete velocidades. Lo cierto es que hay que esperar porque Audi para Latinoamérica configura diferente los vehículos en temas de equipamiento, seguridad y motores, entonces hay que esperar. También dice la marca que este Audi A3 Sedán ofrece una suspensión deportiva con amortiguadores controlados. Prácticamente se configura con el sistema de manejo dinámico y con este sistema se pueden experimentar diferentes niveles de ajuste de la suspensión. Este Audi A3 se empezará a vender en Alemania a un precio de 27 mil euros y estoy hablando de la versión de entrada que corresponde a unos 117 millones de pesos. Es un auto pues bastante costoso y acá en Colombia obviamente va a llegar mucho más caro que el actual. Así que amigos, muchas gracias por ver este canal. Cada día somos más y por favor dale like, suscríbanse y compartan este video. La idea es hacer una comunidad que nos gusten los autos y saber qué carro comprar. Y por favor, en los comentarios cuéntenme qué les parece este nuevo Audi A3 Sedán. Muchas gracias y nosotros nos vemos en un próximo video.